Vengo del rancho del Montacú, donde canta el sayú, y en casalleses traigo urucú, pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churuno traigo somón, pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi cari traigo el alcohol, pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arreglame la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese canva por favor, tírenle dos arrobitas nomás, y que se manden mudar, y que se manden mudar. ¡Gracias!